Hola, bienvenidos a la cápsula de la salud y bienestar de Cosmoagro. Estamos pensando en ti y queremos cuidar tu salud física y salud mental. Quiero compartir contigo una recomendación para el cuidado de tu salud mental y bienestar emocional. Es cierto que ante la situación a lo que nos estamos enfrentando por el COVID-19, quizás en algunos momentos nos hayamos sentido estresados, preocupados o quizás ansiosos. A continuación, quiero presentarte un tip para hacer frente a momentos de estrés, ansiedad y preocupación. El tip consiste en enfocarnos en el presente y agradecer. Piensa en tu presente. Hazte consciente de dónde estás y qué estás haciendo. Enfócate en el aquí y ahora. Detalla cada cosa, cada persona y cada posibilidad que te rodea. Una vez lo hayas hecho, piensa y toma conciencia de al menos dos o tres cosas por las cuales puedes agradecer. Hazlo de manera genuina, sincera y sobre todo consciente. Si te resulta difícil encontrar algo, piensa aquello que tú sí puedes hacer y otras personas no. Ahora, agradeceselo a Dios, a la vida y al universo. Por último, escríbelo cada mañana al iniciar tu jornada y en la noche, antes de dormir. Cada día, velo depositando en un frasco o recipiente y así poco a poco irás construyendo tu frasco de la gratitud, al cual podrás recurrir cada vez que te sientas angustiado, ansioso y la gratitud te devolverá la tranquilidad. En momentos de ansiedad y estrés, es importante que pienses. Este nuevo momento se presenta para sacar algo nuevo de mí. Enfócate en que lo importante no es pensar en qué pasa, sino para qué me pasa. Espera más cápsulas de bienestar. Chau, chau.